Nos encontramos en la parroquia de Calacalí, unicada a 17 kilómetros del norte de Guinea, donde el gobierno de la Junta Parroquial ha gestionado una de las obras más importantes para su comunidad. La obra consiste en el mejoramiento de las veredas de la calle de ingreso Juan José Flores. En la siguiente nota informaremos más al respecto. El gobierno de la Junta Parroquial de Calacalí, desde su ingreso en mayo de 2019, ha gestionado varias obras para el beneficio de la comunidad. Entre las obras que más destacan están el parque ecológico y la primera etapa del mercado de la parroquia. La obra actualmente gestionada por el gobierno de la Junta Parroquial es el adoquinamiento de las veredas de la calle Juan José Flores, una obra que se realizó con un presupuesto participativo del municipio de Quito. El gobierno de la Junta Parroquial participó hace unos meses por la obra en el portal de compras públicas CERCO, donde concursó, ganó y la obra se empezó a ejecutar. El señor presidente de la Junta Parroquial, Eduardo Logaña, nos habla más al respecto. La entrada a nuestra parroquia, ahí estamos con 720 metros de adoquinado, jaboncillo que se pone. Entonces así damos uso a las veredas para que también nuestros calacaleños, los turistas que vienen por acá, caminen ya no por media calle, sino más bien por los lugares públicos que son dos metros y que va a ser bien bonito. El adoquinamiento de las veredas de la calle Juan José Flores es la primera etapa del plan para su embellecimiento del gobierno de la Junta Parroquial. La segunda etapa será el alumbrado, esto a pesar de tener la iluminación pública, porque se dará un atractivo a la parroquia de Calacalí. Se espera que esta y todas las obras que se están realizando en la parroquia ayuden al desarrollo de su comunidad, aportando al turismo y mejorando la vida de sus habitantes, como nos informó Andrea Espín, secretaria del gobierno parroquial de Calacalí. El gobierno parroquial, buscando una mejor imagen al ingreso de la parroquia, planificó realizar esta obra de suma importancia. ¿Para qué? Para brindar beneficio a los moradores que transitan por esta vía tan importante, como es el ingreso a nuestra querida parroquia Calacalí, con el fin de brindar seguridad para que los transeúntes de esta calle puedan caminar tranquilos y sin peligro alguno. Los moradores de Calacalí, aparte del beneficio turístico que aporta esta obra, se beneficiarán con la seguridad que les dará el arreglo de las veredas, enfrente de sus hogares, restaurantes y locales comerciales. Esto nos cuenta Rosana Torres Atiencia, señora que ha vivido toda su vida en la parroquia. Nos beneficiamos en esto del adoquinado, es por lo que viene el agua de las fábricas y nos van llenando en las casas. O sea, por eso nos beneficia de mucho para que no se enche el agua a las casas. El gobierno de la Junta Parroquial está esperando la entrega de la obra, para empezar enseguida con su segunda etapa. Se espera que el plan del embellecimiento de la calle Juan José Flores culmine a mediados del presente año.